Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una caja, garrafa de plástico con decoupage y tela. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Como ya os adelantaba en la intro, vamos a decorar este envase, que bueno, no sé cómo llamarlo, garrafa, no sé. Este tipo de envase podéis encontrarlo en tiendas que vendan cosas al por mayor, seguramente los tiran a la basura. Cosas de alimentación tipo aceitunas, chucherías, patatas, galletitas saladas, cosas de este tipo que las vendan a granel, al por mayor. Y que ya como os digo, seguramente este tipo de envases los tiren a la basura. Así que si tenéis alguna tienda de este tipo cerca de vosotros, lo podéis pedir y os lo van a dar seguro. Para empezar, he sacado un molde de papel de la tapadera. Como veis, que encaja justo en la tapadera para hacer una tapadera de cartón. Lo voy a marcar con un lápiz sobre el cartón y lo voy a recortar. Ya tengo el cartón recortado. Y también he recortado de la misma medida dos trocitos de guata y un trozo de tela un poco más grande. Ahora vamos a forrar el cartón y vamos a hacer una especie de cojín. Voy a ir pegando la tela al cartón con silicona caliente. De esta forma voy a ir pegando la tela al cartón y ajustándola muy bien. Una vez que haya pegado la tela al cartón voy a ir recortando toda la tela sobrante. Al final os deberá quedar algo así. Con la pintura Sharky Finish de American Decor Art en color siempre voy a pintar toda la tapa. Como es plástico, lo voy a pintar por la parte interior. La parte exterior se va a quedar sin pintar. Ya se ha secado la tapa y como resulta que tiene una especie de resalte. Yo lo que quiero es que quede todo a la misma altura para poder pegar este cojín aquí. Entonces voy a ponerle unos trocitos de cartón para igualar la altura de la tapa. Y que el cojín no se me hunda en el centro. Así que con silicona caliente voy a pegar trocitos de cartón para igualar toda la altura de la tapa. Una vez haya igualado toda la altura del interior de la tapa voy a pegar el cojín también con silicona caliente. Para adornar el cojín vamos a pegar con silicona caliente este volantito azul. Con la pintura Multisuperficie de American Decor Art en color bola de algodón voy a pintar la parte de abajo de la caja. Voy a aplicar una capa, la dejaré secar durante un par de horas y después voy a aplicar una segunda capa para que se quede completamente blanco. Para el decoupage voy a utilizar esta lámina de papel japonés que compré en Dipinto Diblu que tiene una medida de 40 x 31 cm. La voy a recortar con la tijera para así definir de una manera más perfecta la silueta de cada elemento. Para los que no conozcáis este tipo de papel tengo un vídeo en el canal que explico todas sus características. Ya se ha secado la pintura de la parte de abajo de la caja y ahora como pegamento para decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Decor Art. Para pegar el papel a la parte de abajo de la caja vamos a aplicar el pegamento por encima del papel japonés. Aplicamos una cantidad generosa y vamos alargando las pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. De esta manera vamos a pegar la silueta a la caja. Como veis en la imagen voy aplicando el pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera por encima del papel alargando la pincelada desde el centro hacia afuera. De esta forma cubrimos el dibujo de pegamento y lo vamos pegando. Es muy muy fácil. Este tipo de papel es muy fácil de aplicar porque es muy resistente y muy difícil que se arrugue. Y de esta forma vamos a ir decorando todo el cubo. Una vez seco el decoupage vamos a utilizar la pintura Chalky Finish de American Decor Art en color susurro y una pequeña esponjita para crear un poco de textura en la parte de abajo de la caja. Con la pintura a la tiza que tiene una textura mate espesa y la esponja vamos a crear una textura granulada que le va a dar un efecto muy bonito a nuestro trabajo. Me voy metiendo por la parte de dentro del dibujo para integrar el fondo y el dibujo todo en uno. Ya se ha secado la pintura a la tiza y ahora para cubrir este borde que no me termina de gustar voy a utilizar una cinta plisada de color crema de Lunaritos que creo que me combina bien con el color que he elegido para la parte de abajo de la caja. Por si aún no lo sabes te recuerdo que tengo otro canal de manualidades que se llama Mariví González Manualidades. Así que si no te has suscrito te dejo la tarjetita en la esquina de tu pantalla para que te suscribas y marques la campanita porque no quiero que te pierdas ningún vídeo ya que subo vídeos nuevos cada semana. Con el barniz satinado Duraclear de DecoArt voy a barnizar la parte de abajo de la caja. La capa de barniz, aunque parezca una tontería, es muy importante porque de esta manera los trabajos nos duran mucho más. No amarillean con el tiempo y podemos limpiarlos más fácilmente. Así que cuando acabe un trabajo nunca te olvides de aplicar una capa de barniz cuando termines. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario como siempre que me encanta leerlos. Dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya nada más me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Hasta pronto amigos. Hasta pronto. ¡Gracias!